Música 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 Ya no seguía de mi enamorada, luego te fuiste Y no me lo dijiste, y sin más nada En quien conoce, en el cual, así me voy a sentir Y sin tiempo, en mi cariño, sin más nada En quien conoce, en el cual, así me voy a sentir En quien conoce, en el cual, así me voy a sentir En quien conoce, en el cual, así me voy a sentir Y yo ya puedo, ya de eso no hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte, ya no sé amor Yo ya no me lo dices Yo ya no me lo dices Y yo ya no me lo dices Y yo ya no me voy a sentir Que no me lo dices Hoy soy honesto con ella contigo Hay alguien que a ti me olvida Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques 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 ¡Gracias! 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 En mis noches más oscuras Pero dime Si soy el hombre que tú andas Si sabía quién tú quieres Si soy el aire que respiras Si conmigo eres feliz Pero dime Si te vuelves Por lo que te vayas Si soy el hombre que tú andas Si te quiero que tú andas Si te vayas 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 ¡Oye, Camila! 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 ¡Oye, Camila!